La gente dice que en la fiesta prefiere bailar en el sol Por su cadencia, su humildencia, su elegancia y su sabor Por eso cantamos lo mismo y así Cuando estoy con mi muchacha en el medio del santo Todo el mundo se me acerca para recibir Baila, que baila, la salsa, el merengue y el poder de la vida Baila, que baila, hasta punto, hasta punto, mi verá Baila, que baila, baila, baila mi incensión Baila, que baila, reteniendo sin dudita y porque a gozar Baila, que baila, en la fiesta todo el mundo quiere gozar Baila, que baila, venga te miras que te quiero sentir Baila, que baila, estaré yo cantando y la gente rompía Baila, que baila, 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 baila ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!